Muy buenos días, queridos estudiantes, soy la doctora Jenny María Ángela Chévez Rodríguez. En la oportunidad estudiaremos el tema referido a lo que es el proceso de urografía escritora. Esta es la materia de tecnología 2 y comenzamos. Bueno, específicamente comenzaremos a recordar para nuestro estudio la conformación del aparato urinario, sabiendo que el aparato urinario es el encargado de filtrar la sangre para desechar sus contenidos tóxicos a través de la orina. Además, debemos saber que está constituido por los riñones, por los cálices renales, por la pelvis renal, el ureter, la vejiga y la uretra. Entre las generalidades que nosotros debemos conocer del aparato urinario es también saber que cumple tres funciones siguientes. Es de regular la composición química de la sangre, eliminar numerosos productos de desecho y también regular el equilibrio hidroelectrolítico, el volumen y mantener el equilibrio ácido básico corporal. Además, debemos saber que los riñones son es un órgano glandular doble que secreta orina y que se localiza en cada lado de la columna vertebral a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y dos primeras vértebras lumbares. Además, veremos que la posición del hígado hace que el riñón derecho quede colocado un poco más abajo que el izquierdo anatómicamente hablando. Bueno, dentro de la estructura renal nosotros debemos conocer que el riñón posee una forma de elipse y aplanada de adelante y atrás con un borde externo y convexo y un borde interno escotado. Además, tiene una longitud de 12 centímetros, una anchura de 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Es importante tener en cuenta esta medición para nuestro estudio, ya que así podremos tener la capacidad de comparar lo que es fisiológicamente normal contra lo que nosotros podremos encontrar en cuanto a detectar alguna patología en su estructura. Veremos también que la estructura renal, el riñón consta de dos capas, lo que es la capa medular que está formada por 7 a 11 masas específicamente cónicas que son las pirámides renales como podemos observar en el gráfico y también cada una de ellas estará separada por unas columnas renales que son estas que se presentan entre las pirámides renales. Además, el vértice de cada una de ellas se abre a través de una papila en un cáliz renal, lo que conocemos como el cáliz renal y la otra capa será cortical que forma la periferia renal y se mete un poco entre las pirámides para formar las columnas renales. Entonces, aquí vemos específicamente un riñón graficado, donde nosotros podemos observar tanto la corteza renal, podemos observar tanto el polo superior como el polo inferior renal, además de tener la estructura de los cálices, la pelvis renal más que todo, que va a conectar al riñón con el ureter. Bueno, para nuestro estudio debemos entonces conocer qué es la urografía excretora. La urografía excretora es un examen que se utiliza para evaluar los riñones, los ureteres y la vejiga. Además, también se sirve otro nombre conocido como piulograma intravenoso, que se realiza utilizando rayos X convencionales, luego de la administración intravenosa de un agente de contraste radiográfico. Como podemos observar en la imagen, el paso del contraste desde lo que son ambos riñones hacia los ureteres y llenando la vejiga. Veremos que el objetivo de la urografía excretora es visualizar panorámicamente las vías urinarias, evaluando más que todo su morfología y funcionalidad en cuanto a permeabilidad. Veremos también que el contraste que se utiliza para este estudio será el contraste de yodo hidrosoluble. Entre las indicaciones que nosotros podemos referir para realizar este estudio de urografía excretora será la litiasis de vías urinarias, quistes, tumores, hematuria, neoplasias, otros padecimientos tal vez de tipo congénito que se puedan llegar a sospechar, algún tipo de traumatismo, insuficiencia renal, algún tipo de hipertensión reno vascular o algún tipo tal vez de hiatrogenia o procesos infecciosos. Veremos que la preparación del paciente para urografía excretora debería el paciente realizar una prueba de limpieza del colon uno o dos días antes, llevar una dieta blanda un día antes y tener un ayuno de ocho horas. Esto para evitar que nuestra imagen se vea alterada o en nuestro estudio imaginológico se vea perjudicado por algún contenido a nivel intestinal que pueda bloquear el resultado de la imagen. Además, la administración del contraste se dará por vía intravenosa periférica en bolos. Veremos también que la técnica en la que consiste al realizar la urografía excretora será que el paciente debe ser citado previamente, previo preparación de tipo abdominal, como lo habíamos mencionado, llevar una dieta para limpiar en este nivel lo que sería el tracto gastrointestinal y también se lo hará orinar porque el contraste no se diluye bien con la orina. Luego se lo acostará en una mesa de rayos X y se lo tomará la primera placa de estudio que se llamará la vista previa sin inyección del contraste. Luego se lo centrará el paciente en la posición adecuada desde el pubis y específicamente todo se irá hacia arriba en una placa de 35 por 43. Además, se pedirá ver la preparación del paciente y si observan litos en todo el sistema. Aquí vemos específicamente, esta es la vista previa que nosotros hemos solicitado antes de inyectar el contraste. Nosotros debemos específicamente ver que no haya ninguna sobreposición de alguna masa o contenido a nivel intestinal. Luego, después de la vista previa, se practicará la venopunción y se administrará el medio de contraste. Veremos que la inyección debe ser inyectada en 60 segundos y al minuto debe ser inyectado. Al minuto específicamente se tomará la primera placa en esta fase ya que comienza en la urografía excretoria como nefrográfica. Donde se apreciarán los contornos renales como podemos observar en la imagen. Específicamente estamos ya pudiendo observar los contornos renales. Ya. Veremos también que en la tercera proyección veremos que se hará a los cinco minutos después de haber inyectado el medio de contraste. Donde obtendremos todo el sistema pielocalicial bien marcado como lo vemos en la imagen. Desde lo que es la pelvis renal, los ureteres y hasta incluso algunas veces podría tal vez llegar a la vejiga dependiendo del filtrado del paciente. La cuarta proyección será a los quince minutos. Donde específicamente tendríamos que visualizar los ureteres y la llegada del medio de contraste hacia la vejiga. Como podemos observar en estas imágenes donde el contraste está pasando directamente de los ureteres hacia la vejiga. Y la vejiga ha comenzado a presentarse con el llenado. La siguiente proyección la haremos a los treinta minutos y se denomina específicamente la proyección de llenado. Y según los hallazgos podrá ser la última ya que nosotros queremos observar específicamente lo que es la uretra. Y también en el caso de que nosotros podamos observar el paso del contraste específicamente desde la vejiga hacia la uretra. Aquí podemos observar específicamente la serie de pruebas que nosotros estaríamos tomando, las tomas, desde el llenado piel localicial a nivel de los riñones, donde se llena la pelvis en la primera proyección. Estamos viendo aquí que ya está pasando en la segunda proyección a medio contraste hacia ambos ureteres. Y después podemos ver que ya ha comenzado en la tercera que hemos mencionado, ¿no? Placa o toma el llenado de la vejiga. Y por último tenemos un llenado total de la vejiga. En cuanto al estudio de la biolografía retrógrada, vemos que este estudio se realiza cuando no se han obtenido buenos resultados con el método convencional, como habíamos mencionado, que es la urografía excretora o llamada también urografía simple. Entonces, en este caso, se introducirá una sonda por dentro de un catéter que será colocada en la uretra y en el transcurso de una citoscopía. Veremos también que se hace el llenado de medio contraste con 20 mL de yodo bajo un control de fluoroscopía. Y en este caso nosotros deberíamos observar bien lo que es la vejiga, ureteres y riñones. En este caso nosotros podemos observar cómo se ha introducido la sonda y se está introduciendo el medio contraste. Pero si ustedes pueden observar el contraste ha llegado a la vejiga, pero está reportando en este caso un corte, ¿no? De paso de contraste en la imagen que nosotros tenemos, lo que se referencia a que exista una estenosis ureteral. Veremos aquí la estenosis ureteral reflejada en este caso en diferentes tomas donde vemos primeramente que el contraste está teniendo la dificultad por el llenado que se muestra en la imagen y aquí se hace más notorio, ¿no? En la tercera toma donde nosotros estamos viendo específicamente que hay un hilo delgado que pasa desde la uretra hacia la vejiga y luego llega el contraste hacia la vejiga, pero hay una estenosis marcada. Entre las contraindicaciones que podemos mencionar para la realización de este estudio, la urografía escritora no debería realizarse cuando el paciente presenta un cuadro de hidratación grave. Además, está contraindicada en pacientes que están sufriendo un estado de shock, como hipotensión o inconsciencia. Además, deben tomarse en cuenta en el caso de que sea muy necesario realizarse en un procedimiento de insuficiencia de área aguda, no se debería realizar porque la tasa de filtrado glomerular está por debajo de lo que nosotros necesitamos para realizar este estudio. Veremos también que la insuficiencia hepática es una contraindicación ya que el yodo es un contraste que también podría causar hepatoxicidad. Además, veremos y más marcada cuando un paciente presenta este cuadro. Veremos que la alergia al medio de contraste es una contraindicación esencial y que podría aparecer y también durante el embarazo. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su gentil atención. Esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por su atención. Gracias.